Y del maestro Agustín Lara, María Bonita. Eso sí es un clásico latino. Acuérdate de Acapulco, de aquellas noches, María Bonita, María del alma. Acuérdate que en la playa, con tus manitas, las estrellitas, las enjuagabas. Tu cuerpo del mar juguete, nave al garrete, venían las olas, lo columpiaban. Y mientras yo te miraba, lo digo con sentimiento, mi pensamiento. Me traicionaba. Dirigen muchas palabras, de esas bonitas, con que se arrullan los corazones. Pidiendo que me quisieras, que convirtieras en realidades mis ilusiones. La luna que nos mirara, y hace un ratito, se hizo un poquito desentendida. Y cuando la vi escondida, me arrodillé para besarte y así entregarte toda mi vida. Amores, habrás tenido muchos amores, María Bonita, María del alma. Amores, habrás tenido muchos amores. Pero ninguno tan bueno, ni tan honrado, como el que hiciste, es que en mí brotara. Lo traigo lleno de flores, como una ofrenda, para dejarlo bajo tus plantas. Recibelo emocionada, y júrame que no mientes, porque te sientes idolatrada. María Bonita, una gran canción.